Bueno pues ya que tenemos la mesa de trabajo, miren la cantidad de resina que voy a estar utilizando, es un trasquito de quizás unos 30 mililitros, nada más voy a usar 10 mililitros de la cantidad, se utiliza un catalizador, este también te lo vende junto con la resina, que es el que se hace que la resina endurezca, entonces se utiliza entre el 1 y el 3% de cantidad que vas a usar, entonces nosotros le vamos a poner 10 gotas, 10 gotas a la resina para que esta llegue a endurecerse, ahí esta, primero vamos a ubicar la pieza que vamos a poner, entonces cortamos el video y seguimos, entonces ya tenemos la pieza, la acomodamos, entonces retiramos y procedemos a poner una primera capa, recuerden que este procedimiento se hace pensando en que van varias capas, después tenemos que lijar, acomodamos la pieza y ahora procedemos a echarle un poco en los costados, vamos a quitarla y ahora cortamos un poco de fibra de vidrio para amacizarla, cortamos y seguimos, y aquí ya colocamos un poco de fibra de vidrio, ahora sobre esa fibra de vidrio vamos a aplicar más resina, pues bueno, ya colocamos las capas de fibra de vidrio, vamos a hacer las. Bueno, ahí ya aplicamos las capas de fibra de vidrio, de acuerdo con la exageradamente macizo no logro moverlo nada ahora lo que se va a hacer se tiene que lijar se tiene que lijar para dejarlo estético y hacer los hoyos pero al parecer todo quedo muy bien no se mueve para nada miren para nada y eso que todavía no seca bien eso ya lo haremos mañana les muestro el resultado ya después de fijarlo miren ahora estamos en el proceso de lijado ya ya estamos terminando ya termino de enfocar esto lo que utilice fue el taladro con rodillo especial si compre este set mira este set se llama piedras pues terminamos con la reparación ahí está el resultado miren les comento la pintura que yo utilizo es pintura plástica aunque se ve más brillosa que la del equinox en realidad es pintura plástica que se utiliza para estos equipos les muestro como como queda ahí está miren listo para la aventura espero que les sirva de algo el video que hice para la reparación de la bobina si les gusto el video pues también los invito a que se suscriban y activen la campanita que se han hecho y y y y y